¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí os traigo una nueva información sobre Pokémon Sol y Luna. Bien, hoy se ha revelado un nuevo Pokémon. Salandy. Un Pokémon claramente basado en una salamandra de tipo veneno, juego con la habilidad corrosión. Salandy tiene la capacidad de envenenar a Pokémon de cualquier tipo, incluso de tipo veneno o acero. Seguramente debido a su habilidad corrosión, como podéis ver, ha envenenado a este Zubat y ahora está envenenando a este Skarmory. Y pese a que ambos Pokémon deberían de ser normalmente inmunes frente a Tóxico. Y ahora lanza Pirotecnia contra Komala y ese ataque parece Fuego Fatuo contra Rockrath. Bueno amigos, este ha sido todo el tráiler. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Y por cierto, respecto a la apariencia, Salandy es uno de los Pokémon de Alola que más me han gustado hasta ahora. Bueno, ahora sí. ¡Hasta la próxima!